Se conmemora en Colombia este 30 de julio el Día Nacional de la Vida Silvestre. Distintas actividades se han cumplido en el distrito, sobre ellas habla el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Humberto Vargas León. A toda Barranca Bermeja, para que pensemos como una ciudad moderna, una ciudad que esté en coincidencia con el medio ambiente. Entonces estamos sembrando en el Día Nacional de la Vida Silvestre, árboles para mejorar el clima, para que toda la cadena trófica funcione mejor. Y vamos también a invitarlos al Día del Parque Infantil para que ustedes entreguen los animales de fauna silvestre que tengan para liberarlos, para que vuelvan a su entorno. Entonces, ¿cuál es la opción? De cada uno, cada uno de ejemplo. Distintas especies en vía de extinción han retornado a su hábitat luego de haber sido entregada por la comunidad en el Parque Infantil. Que la comunidad coja conciencia sobre la tenencia de ejemplares de fauna silvestre o sus partes. Sus partes que hacemos referencia, los huevos, por ejemplo, de tortuga. Bueno, en primer lugar, cuando nosotros estamos haciendo las campañas de entregas voluntarias de especímenes de fauna silvestre, antes que emitir una sanción, lo que buscamos es que el propietario, la persona que tenga en su poder un animal de fauna silvestre, haga entrega voluntaria de ese animalito sin que eso genere ninguna repercusión. El Magdalena Medio cuenta con una gran variedad de fauna y flora de allí el llamado que se hace por parte de las autoridades a un mayor compromiso de la comunidad con su cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias!